qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dividir por una cifra pero restando lo primero es fijarnos en el número que vamos a dividir 245 y lo vamos a dividir entre 7 como en el divisor solamente hay un número voy a empezar tomando solamente un número del dividendo y veo cuántas veces entra el 7 en el 2 pero el 7 no entra en el 2 porque el 2 es más pequeño entonces voy a tomar dos números cuántas veces entra el 7 en el 24 aquí pueden pasar dos situaciones si ustedes no logran encontrar el número exacto puede pasar que elijan un número muy alto o muy pequeño pero les voy a explicar qué pasa en las dos situaciones por ejemplo voy a colocar aquí que entra dos veces el 7 en el 24 y a ver qué pasa multiplicamos 7 por 2 7 por 2 es 14 el 14 lo colocamos aquí abajo restamos estos números 4 menos 4 dan 0 y 2 menos 1 me dan 1 el resultado de la división es un número mayor al 7 entonces quiere decir que esto está malo tengo que utilizar un número más grande que el 2 ya que no entra dos veces sino que entra más de dos veces el 7 en el 24 quitamos esta información y ahora probamos con un número mayor probemos con un 4 7 por 4 me da 28 pero el 28 es mayor que 24 y si a 24 le debo de restar 28 pues como que no salen las cuentas entonces no puedo restar a 24 28 quiere decir que aquí tiene que ser un número más pequeño el número correcto es el 3 y que tomamos el 7 y lo multiplicamos por 3 7 por 3 7 por 3 21 tocamos el 21 restamos 4 menos 1 es 3 y 2 menos 2 es 0 el resultado de la división es un 3 el 3 es menor al 7 quiere decir que este 3 es correcto ahora continuamos con la división bajo el 5 tenemos que pensar cuántas veces entre 7 en el 35 pero si no saben ustedes más o menos cuánto es pueden ir probando números siempre y cuando cumplan la condición que yo acabo de comentar que no se pase de 35 y que si es menor a 35 cuando resten el resultado de la resta no sea mayor a 7 en este caso ya sé que es 5 quiere decir que el 7 entra 5 veces en el 35 multiplicamos 7 por 5 nos da 35 restamos estos números 5 menos 5 es 0 3 menos 3 0 de tal manera que 245 dividido entre 7 me da 35 y como residuo tengo 0 quiere decir que la división es exacta es exacta veamos un segundo ejemplo tenemos 918 entre 6 recuerde vamos a tomar el divisor y el primer número del dividendo cuántas veces entre el 6 en el 9 entra una vez así que colocamos el 1 aquí arriba del 9 ahora multiplicamos 6 por 1 es 6 resto estos números y 9 menos 6 es 3 bajamos el 1 y tengo 31 cuántas veces entre el 6 en el 31 si ustedes saben las tablas este proceso es muy sencillo yo sé que entra 5 veces 5 veces porque 6 por 5 es 30 porque 6 por 5 es 30 y 30 está muy cerca de 31 no se pasa pero está muy cerca 6 por 5 30 coloco el 30 y resto 1 menos 0 es 1 3 menos 3 0 ahora bajo el siguiente número o sea el 8 ¿cuántas veces entre el 6 en el 18? entra 3 veces 6 por 3 aquí multiplicamos 6 por 3 es 18 restamos estos números y 8 menos 8 es 0 1 menos 1 es 0 y de esta forma sé que 918 dividido 6 es 153 y con residuo 0 lo que indica que esta división es una división exacta si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios